Las palmas, una bulla pa'l cumplimentado que se sienta Arriba, dos Hoy me voy de fuera, quiero que se sientan a esperar que mi alma han hecho En esta semana no aguanto las ganas de montar mi rumba y ponerme a gozar Buscar a una chica alegre y formal, rogará la vida una felicidad Baila, brinda y santa, que el tiempo se pasa Y un fin de semana es para gozar, familia Penas, penas, salgan de mi pecho y alegría me quiero vestir Penas, penas, salgan de mi pecho y alegría me quiero vestir Penas, penas, salgan de mi pecho y quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz Oye, doble A, tira tu paso, tira tu paso Dale pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Penas, penas, salgan de mi pecho y alegría me quiero vestir Penas, 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 salgan de mi pecho y quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, alegre y feliz ¡Una bulla!